Tu vida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Por tanto tiempo quise encontrar la solución A este gran vacío que llenaba mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Y ante mi rostro hoy Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video.